Continúa el debate en torno a la crítica situación que viven los niños al interior del Servicio Nacional de Menores. Con todos los detalles, Sebastián Fuentes y nuestra unidad móvil. Sebastián, muy buenos días. Hola Macarena, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sin duda alguna este 2016 ha sido un año bastante complejo para el Servicio Nacional de Menores. Pero este año en particular porque se han dado cuenta y se ha dado a conocer a la luz pública una serie de problemas que vienen arrastrando durante décadas. Todas las instituciones relacionadas a la escena. Me queremos conocer detalles, cuáles son los desafíos pensando para el próximo año, para los próximos años que vienen y cómo se enfrentan finalmente los derechos de los niños y de los más vulnerados. Estamos junto con Estela Ortiz, Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Infancia. Porque queremos preguntar, respecto a este año ha sido muy complejo. Nos dimos cuenta de una gran cantidad de niños fallecidos. La muerte o el cambio, el giro que ha tenido la investigación en torno a la muerte de la pequeña Lisette. La situación de la red de explotación sexual que hay al interior del Sename, que también se está investigando. Ha sido un año bien complejo para el Sename. ¿Cómo estamos? Buenos días. Hola, buenos días. Tú lo has dicho. Recién este año. Y este recién este año nos tiene que llevar a lo que es la historia de la niña en Chile. Y en ese sentido yo quiero plantearte que todo esto que está sucediendo hoy día y que nos estamos informando hoy día y que estamos conociendo hoy día, en primer lugar, es algo terrible. Es algo horroroso. Es algo inaceptable. Es algo que nuestra sociedad no se puede permitir. Niños torturados. Niños que mueren algunos, probablemente, no solo Lisette, por responsabilidad institucional. O sea, esta red de explotación sexual que ocurre no al interior del Sename, sino que son niños que asisten a programas de Sename, según entiendo, en base a lo que me ha informado la directora, y que son parte de comercio sexual. En fin, una serie de detalles. Y esto es algo que no nos podemos permitir. Aquí hay dos o tres cosas las cuales me parece importante relevar. Primero, esto es algo que no ocurre ahora, que está ocurriendo hace décadas. Lo que ocurre ahora es que nos hemos hecho cargo como gobierno de esta situación, desde el programa de gobierno. Cuando nosotros planteamos generar un sistema que garantice el ejercicio de derechos del niño, y nos planteamos en la ley específicamente el tema de protección especial, que el gobierno, que el Estado está obligado a dar protección especial en los casos de vulneración de derechos, nos planteamos, además, no solo que el castigo debe ser prohibido y la violencia hacia los niños, sino que debe ser sancionado. Y frente a eso, lo que se hace es apoyar una moción parlamentaria que sanciona todo tipo de castigos. Ocurra donde ocurra, intra y extra familiar. Cuando paralelamente estamos discutiendo dos proyectos de ley. Uno, el defensor del niño, que tiene que ver precisamente con poder... que el defensor no solo sea una persona ética, moral, que pueda ingresar a todos lados, que asegure que se cumplen los derechos del niño, a los cuales este país está convocado después de firmar la Convención de los Derechos del Niño y la Ley de Garantía, sino que, además, que podrá querellarse en casos de alarma pública, de trata de niños, de explotación sexual, de tortura, de abuso, etc. Por lo tanto, y una subsecretaría que se tiene que hacer cargo de la política, desde lo nacional hasta lo territorial, de programas que lleguen a la familia, cuando estamos avanzando en una política precisamente para orientar a la familia, a la administración pública, a todos, digamos, en la formación incluso, para que nunca más un niño sea violentado en nuestro país. Y erradicar la violencia quiere decir que nos estamos haciendo cargo para hoy día y también al futuro en relación a esto. Porque estas situaciones, la que tiene relación con los proyectos de ley y el Congreso tiene sus tiempos, sus plazos, que nunca son tan rápidos como la contingencia misma lo necesita. Y por otro lado está, ¿qué se hace ahora, precisamente, en el día a día con estos niños que están siendo vulnerados en sus derechos? A ver, primero quiero aclarar que en otros países proyectos de crear un sistema y solo avanzar en garantizar derechos de los niños, crear proyectos que se han demorado 15, 20 años. Nosotros estamos viviendo un momento histórico en que en poco tiempo estamos enviando proyectos al Congreso y aquí relevar el rol de los diputados y los senadores, con la altura de miras con que se ha trabajado, el discutir a fondo, el mejorar los proyectos, lo que es el rol que tiene el Congreso. O sea, esto no es una novedad que ellos digan, estamos arreglando... No, precisamente ese es el rol de ellos, para eso fueron escogidos. Y lo hemos hecho, y yo en eso agradecer la voluntad y la altura de miras de los diputados y los senadores con los cuales hemos generado un trabajo en conjunto para mejorar cada uno de estos proyectos de ley y avanzar el más alto estándar, entendiendo que además el país está en una situación económica compleja y que esto lo tendremos que hacer progresivamente. Pero aquí hay que caminar y mascar chicle al mismo tiempo como la gente lo entiende, yo creo, con esa frase. Y obviamente se ha avanzado y es cosa de ver lo que se ha hecho durante este periodo, durante el año 2016. O sea, aquí los sectores, los ministerios, han tenido que asumir algo que no habían asumido durante décadas. Es decir, aquí el Ministerio de Educación tiene la responsabilidad de garantizar desde la más tierna infancia, desde la sala cuna, jardines infantiles, sistema de enseñanza básica y enseñanza media, que estos niños tienen que ser priorizados en los cupos del ministerio. Pero eso no es suficiente. Eso significa que son niños que han sido desechados por su familia, que vienen con trauma severo, no solo violentados brutalmente. Imagínense lo que significa para un niño de tres años ser separado de su mamá y su papá. Como sea ese papá y esa mamá, es el referente afectivo que tienen. Son separados de ellos, van al cename. Son niños que vienen que son irruptivos. Son niños que vienen, algunos podrán ser muy irruptivos, otros llegarán en un estado emocional casi sin emoción, que requieren una atención especial, que requieren apoyo del sistema escolar. No son niños que hay que expulsar del sistema. Hay que generar una respuesta en lo que está haciendo el Ministerio de Educación, viendo cómo ponemos a disposición, digamos, todo el aparato educativo para acompañar a estos niños, para que ellos vuelvan a ser reinsertados en su familia, en la comunidad y socialmente. Y aquellos que no tienen la posibilidad de ser reinsertados familiarmente, que lo antes posible vayan a adopción a una familia acogida. Eso por un lado. Pero también se ha hecho un esfuerzo extraordinario en el Ministerio de Salud. Aquí se ha ido a todos los centros, ya sea los que directamente de cename, como lo de la sociedad civil, de los organismos colaboradores, y se ha hecho un levantamiento de la situación de salud de los niños, se ha mandado a consulta a aquellos que requieren tratamiento de algún tipo, se está asegurando la medicación, etcétera. O sea, aquí se está actuando hoy día para evitar eso. Y también tenemos que avanzar en relación a qué es lo que pasa con el personal que trabaja en Cename. Y se ha entregado todo lo que los fiscales han solicitado, se ha entregado para aclarar, digamos, si ha habido negligencia de parte de los funcionarios. Y hemos conocido en el último momento el caso de Lisette, lo que ha dicho el fiscal. Por lo tanto, y aquí la Presidenta, la Ministra de Justicia de la época, los directores de Cename de la época y yo, hemos dicho, si hay funcionarios implicados, la justicia tiene que actuar, nosotros ponemos a disposición todo lo que sabemos y tendrá que asumir lo que diga el proceso judicial y la condena que se aplique, sin lugar a duda. Ahora, respecto a la situación educacional, por ejemplo, la Ministra de Educación, señor Malejo, este año hizo la pregunta al Cename respecto a cuál era el nivel de escolaridad y cuánto era lo que estaban aprendiendo finalmente los niños al interior del Servicio Nacional de Menores. Por otro lado, en el sistema de salud también hay bastantes deficiencias, falta de psiquiatra, de personal calificado para poder atender a los menores. Y eso solamente en el sector, más bien en público. ¿Qué pasa en el sector privado también? Porque hay bastantes carencias. ¿Falta autocrítica también de parte del Gobierno respecto a esta materia? A ver, yo creo que tú lo has dicho. O sea, primero que nada, recién el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud lo están haciendo. Cuando llegamos al Gobierno, yo dije algo que me parecía relevante. Fíjense que para hacer los exámenes gineconales de los niños que han sido abusados, teníamos solo un colcoscopio en una de las dos unidades forenses que existían para hacer este tipo de exámenes. Esa herramienta costaba 6 millones de pesos el año 2013-2014. No se compró más porque lo primero que uno piensa es que Hacienda nos dio la plata. Y yo aquí digo, fíjense que lo grave es que no fue un problema de Hacienda. Lo grave es que nunca fue solicitado. Esa es la invisibilidad que han tenido nuestros niños vulnerados en sus derechos durante año, tras año y tras año. Y cuando nosotros estamos respondiendo y vamos a entregar el año 2007, en todas las regiones va a haber mínimo una unidad forense con el más alto estándar de atención, con una cadena de custodia que ha sido trabajada intersectorialmente, incluso con la Fiscalía. Por lo tanto, cuando estamos avanzando en eso, quiere decir que este país hoy día está frente a medidas históricas que nunca nos habíamos hecho cargo. Sin lugar a dudas, esto tiene que llegar a todos los niños. El tema médico y el tema educativo a todos los niños y niñas que están siendo vulnerados. Tienen espacio todos los niños y niñas del sistema. No solo los que están en atención directa. El tema que plantea hoy día los organismos colaboradores es otro y tiene que ver con el tema de los recursos que ellos reciben para atender a los niños y cuánto cuesta una atención de calidad de los niños. Ese es un tema que hay que discutirlo, que hay que verlo y son temas que habría que preguntarle a la directora del Sename por cuál es el tiempo, cuál es la progresividad, cómo se va a trabajar este tema. Muchísimas gracias. Realmente un tema que da para debate, pero una conversación muchísimo más larga. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, cariño Macarena. Bien, ahí estábamos entonces conversando con Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo de la Infancia, entregándonos mayores detalles respecto a este debate que ya está instalado en nuestro país Macarena y también un debate que ya se está y se tiene que realizar en el Congreso para cambiar la legislación actual respecto a los derechos y a la no vulneración de los niños que están al interior del Servicio Nacional de Menores. Macarena. Bien, pues Sebastián, muchísimas gracias por la entrevista.